Un pequeño de tan solo 11 meses encontró ayer trágica muerte, luego de soportar por tres días un cuadro de viruela y un fuerte cuadro febril. El deceso ocurrió a las 3 de la madrugada aproximadamente en el Hospital Regional de Partido Alto. Su progenitor, vigilante de una empresa de seguridad Segundo González y Suiza, denunció horas antes de retirar de la morgue el cuerpecito de Ryan González. Señaló que llevó el sábado al Hospital de Salud de la Banda de Chicayo a su bebé tras darse cuenta de la aparición de un tumor en su pechito, pero por no contar con las tres boletas de pago, simplemente no lo atendieron. El domingo hicieron de todo por mantenerlo con vida y ayer regresó en la mañana al seguro y a pesar de la emergencia no lo atendieron, conduciéndolo a una clínica céntrica, donde se negaron a atenderlo por lo mal que estaba. Los progenitores determinaron llevarlo al Hospital del Minsa, lugar donde hicieron lo que pudieron para salvarle la vida sin resultados positivos, falleciendo inevitablemente. Él tenía viruela y hace seis días estaba sanado, cuando el virus salió un tumor en el pecho, le hemos llevado a la salud el día sábado y lo que pasaba es que no nos quisieron atender porque me pedían los tres últimos boletos porque no estaba actualizado todavía el seguro. y eso también le hemos ido a una clínica y en la clínica han dicho que no van a poder porque están bien graves, hoy día también lo han llevado, han seguido con lo mismo que es que no presentan las boletas y a partir del nacimiento que está activado no le van a poder atender y lo llevamos acá al Minsa, ahí le hicieron los exámenes, ya no resistió el bebé. ¿A qué hora te vas por última vez a salud? Hasta las 7 de la mañana. ¿Desde las 7 de la mañana hasta qué hora ha permanecido vivo tu pequeño? Hasta el E-Salud, cuando quiera atender, fuimos a una clínica, la clínica no va a poder decir nada, le mandamos acá a Minsa. ¿En la clínica no le suministraron nada? Nada, nada. ¿En el hospital? En el hospital le pusieron de allá, el día sábado el hospital vino con fiebre alta, le pusieron este ampollo y con eso le bajó, pero el día domingo mandeció toda la noche, era bien grave y le llevamos a la E-Salud para que el examen, no le quisieron examinar, mientras no presentar las tres últimas boletas. Como la empresa no es de acá, es de Lima, demora para que me envíen boletas. Y viendo eso, pues lo llevaron a la urgencia a Minsa, ahí le hicieron los exámenes, ya no resistió, ya falleció como a las 3 de la tarde. El padre del bebé dijo que Salud le explicó que el pequeño no pudo ser atendido en un primer momento, porque sus datos no estaban actualizados. Dicen que no está actualizado. Dicen que no tiene auto generado, no está hecho los documentos, pero a mí me habían dicho cuando me había inscribido el 8 de mayo me dijeron si era una emergencia, nuevamente una emergencia que lo atenderían al toque y después lo regresarían pero en realidad no fue así, ellos le exigían los documentos para presentarlo ¿Tú vas a denunciar este hecho como presunta negligencia? Sí, sí, tengo que denunciar ¿Cuántos meses tenía tu niño? 11 meses y iba a cumplir un año el 15 de agosto ¿No hay una explicación razonable entonces en salud por relación a la no atención de tu niño? No, no, no me han dado ¿En el hospital qué te han dicho al final? Al final me dijeron que a mi señora le dijeron que el bebé ya no iba a respirar ya era muy tarde El ataúd con los restos del pequeñito fue retirado de la morgue y conducido a la casa donde viene siendo velado ¡Gracias! 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 Gracias.